A ver, yo quiero que Andorra es un pueblo vivo, es un pueblo luchador, es un pueblo que no se rinde y es un pueblo que va a seguir reivindicando por sus derechos y va a seguir intentando salir adelante pase lo que pase. Si ganaba las elecciones terminaría hasta el final y si no, esa decisión ya estaba tomada. Ocho años como alcaldesa yo creo que es un tiempo más que suficiente para gobernar en una localidad y dar paso libre a gente nueva, a sangre nueva porque todo desgasta y 16 años yo creo que en política habiendo estado gobernando en un ayuntamiento complicado con un presupuesto importante y con un volumen de habitantes de 8.000 yo creo que es tiempo suficiente para dar una retirada y dar paso a que gente nueva pueda presentarse porque tiene que haber un cambio para todo. Era una decisión que tomé y evidentemente la voy a cumplir. Sí que es cierto que desde que comencé en el ayuntamiento de Andorra con Luis Ángel Romero la situación es completamente diferente, ha habido un aumento de colores políticos en el ayuntamiento, en un principio estábamos tres, ahora estábamos seis. No es la misma capacidad de diálogo y no es la misma capacidad de llegar a acuerdos con tres colores políticos que con seis. En esta última legislatura cuando me dan la alcaldía con cuatro concejales que tenemos frente a 13 el bloqueo es por sistema. Me dan la alcaldía pues para bloquear y decir bueno vas a gobernar pero vas a hacer lo que nosotros digamos como nosotros digamos y ese ha sido el bloqueo constante. Esto no pasaba en mi primera legislatura porque al haber tres colores políticos es más fácil llegar a acuerdos. Estamos en un territorio que estamos totalmente abandonados, totalmente abandonados y para más INRI estamos con el tema de la central que ahora es cuando Andes ha presentado esta solicitud de cierre de forma oficial y ha dicho que no va a continuar con la actividad. Ya ha negociado con los trabajadores que va a pasar con todas esas personas que no van a tener capacidad de poderse reubicar o de poderse asegurar su futuro porque están prejubilados o jubilados. Ese va a ser el problema de las personas que estamos en activo que queremos seguir viviendo en un territorio donde hemos elegido vivir y que no tenemos ni siquiera esa oportunidad. Y sí que es cierto que no ha habido interés político para solucionar el problema de la ampliación en el tiempo para que la central técnica pueda tener una mayor capacidad de actividad hasta tanto en cuanto se generen nuevos puestos de trabajo. Ha habido una falta de interés político a la cual no podemos hacernos responsables que no lo somos cuando hemos estado luchando por activo y por pasivo que llevamos más de diez años sin haber hecho nuestros deberes y sin haber puesto solución a los problemas. No se pueden generar nuevos proyectos o nuevos empleos si no tenemos las comunicaciones correctas y necesarias para que estas empresas tengan una garantía de instalarse en Andorra y no irse a otros territorios porque tengan otras facilidades. Además de eso, incentivos económicos, incentivos fiscales y capacidad de poder desarrollar un proyecto con las necesidades cubiertas. Estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de agua, estamos hablando de telecomunicaciones, todo eso que venimos demandando desde hace años no está culminado. Entonces, ¿por qué no puedo elegir dónde quiero vivir que me lo tienen que imponer? Esa es la impotencia y eso es lo que le estamos demandando al Ministerio, que no se conceda el cierre de Endesa hasta tanto en cuanto no haya alternativas que nos hagan quedarnos en el territorio y que diversifiquen nuestra economía, que es lo que estamos pidiendo, esa reindustrialización y esa diversificación. No queremos otra empresa que sea un monopolio y que dependamos de forma directa.